Hola amigos, bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, el día de hoy les tengo un video de manualidad y antes de eso les quiero hacer una cordial invitación a conocer el canal de Zoe, que es AF0093. Tiene videos de lo que es manualidades, recetas, scrapbooking y smash. Y bueno, la verdad yo se los recomiendo para toda la gente que quiere aprender el mundo del smashbooking, que en la personal a mí me encanta, se me hace padrísimo. Yo creo que más de uno hemos hecho ese tipo de proyectos, pero no sabíamos que se llamaba smash. Y bueno, yo los invito para que participen en su canal, no se bañan sin suscribirse al mío también. Sin más, los dejo con la manualidad del día de hoy y nos vemos en la próxima. Hola, bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hice esta tarjeta con tags. Y toda la cosa. Así que no se vayan y a continuación les digo qué es lo que necesita y cómo se hace. Lo que necesitamos es una hoja de tamaño carta en color blanco, stickers para decorar, estambre, tijeras, tarjetas index, cinta de doble cara, fomis de doble cara, tiras decoradas. Ahora muy bien, vamos a empezar a hacer nuestra tarjeta. Tomamos lo que es nuestra hoja de tamaño carta en color blanco y la vamos a doblar por la mitad. Como son de forma rectangular, entonces vamos a tomar el ancho hacia el lado izquierdo o lado derecho, como quieras, pero tiene que estar de forma vertical. Vamos a doblar lo más parejito posible, punta con punta. Ok, vamos a doblar así. Tomamos. Y emparejamos, ok. Ahora ya que lo tenemos aquí, vamos a doblar hacia arriba. Y aquí está la base de nuestra tarjeta, ok. Vamos a tomarla así, con el doblez hacia abajo. Eso quiere decir que todas nuestras decoraciones van a ser de aquí, del doblez hacia arriba, ok. Ahora vamos a tomar nuestra cinta de doble cara y vamos a poner en estas partes la cinta. Ahora bien, vamos a doblar, agarramos del centro y hacia afuera. Esto para que nos quede lo más uniforme posible, ok. Ahora tendremos como una pequeña bolsita. Vamos a decorar un poco nuestra hoja. Voy a utilizar yo estos plumones. Que son de punto fino y punto grueso. Y voy a colocar unas pequeñas esquinas. Obviamente tú lo vas a hacer con más calma. Ok. Entonces ya tenemos nuestras esquinas. Y con otro color, pondremos lo que es un poco de costura. En la parte del centro, utilizaré el rosa. Ok. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar nuestro sobrecito. Podemos escoger el que nosotros querramos. En este caso yo voy a utilizar este y lo voy a colocar aquí. Necesitamos el foamy adhesivo de doble cara. Y colocaremos estas en esta parte. Y colocaremos estas en esta parte. Bueno, ya lo tenemos aquí. Aquí en esta parte puedes agregarle otras cosas. Por ejemplo, una fotografía aquí. Ok. Entonces ya tú decides qué ponerle en esta parte. Ahora, al lado de enfrente, vamos a colocar lo que es nuestra cinta decorativa. En este caso, yo hice estas. A lo mejor ya los habían visto en otro video y en otra tarjeta. Entonces, para reutilizarlas, voy a utilizar estas. Ok. Voy a poner esta aquí, que ya la había cortado. Voy a utilizar un poco de cinta doble cara. Ok. Acuérdense, vale la pena checar. Y vamos a colocar en esta parte. Puedes dejarle un margen. Igual. Y lo colocamos. Ok. Ahora bien, vamos a poner algunas stickers o algún texto. En este caso, yo voy a poner... Bueno, en este caso, igual le puedes poner otro tema. Feliz cumpleaños. Para mi amor. Lo que quieras. En este caso, yo nada más le puse así. Así que, bueno. Le voy a colocar algunas otras stickers alrededor. En este caso, solamente tengo de estrellitas y pues bueno, voy a colocar algunas estrellitas. Esto ya es cuestión de creatividad. Y lo que le quieras poner. Muy bien. Entonces, aquí va a quedar... Así va a quedar de frente, del centro. Y ahora nuestro tag. Vamos a tomar lo que son nuestras tarjetas indexadas que tenemos aquí. Y les vamos a decorar un poco con estos plumones. En este caso, voy a poner yo unos puntos nada más. Muy bien. Si no tiene la perforadora, en este caso que no sé dónde la dejé, voy a tomar las tijeras. Y voy a doblar en la parte de arriba un poco. Así. Sin doblar tanto. Y le voy a poner una pequeña perforación así. ¿Ok? Lo mismo en la otra. Doblo. Nomás para tener referencia. Y que quede en el centro. Y corto. ¿Ok? Ahora tomaremos lo que es nuestro estambre de colores. Y vamos a tomar más o menos el tamaño de los hilos. El hilo, perdón. Agarramos el hilo. Y por la parte del centro de nuestro orificio que hicimos, vamos a sacar. Metemos. Y jalamos. Ya tendremos nuestro tag. Igual la próxima. Pondremos algunos stickers. En este caso pondremos esta aquí. Acuérdate que es solamente una decoración. Igual tú cuando lo vayas a entregar, pues ya de acuerdo al motivo y al tipo que vayas a hacer tu tarjeta, pues no olvides poner algunas stickers. Y bueno, ya nada más nos queda colocar aquí nuestros tags. Y listo. Bueno, sin más, espero que te haya gustado mucho este video. No dejes de compartir, suscribirte, comentar y calificar este video. No olvides pasar a mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y bueno, todos ellos. Y bueno, sin más, nos vemos a la próxima. Que pases un excelente día. Bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.